Bueno, ¿qué tal? Buenas. Quería preguntar, bueno, después del alquimista impaciente, que pasa ya unos cuantos años, esta es una nueva actuación de la indicadora de estos tupores civiles, ¿en qué ha cambiado? ¿Ha visto algún cambio usted en el cine, de una actuación a otra? Han pasado 15 años. El alquimista impaciente, curiosamente, se estrenó el mismo año que se publicó esta novela y han pasado 15 años de la película y 15 años de la aparición de la novela. Bueno, yo lo que he visto en estos 15 años es en el cine español más espacio para el thriller y más espacio para contar este tipo de historias y quizá también una normalización por parte de los espectadores respecto del hecho de que este tipo de películas las hagan cineastres españoles. Creo que hace 15 años eso era un poco raro. La recepción de la película era como si fuera una especie de rara avis. Ahora está más normalizado y también creo que no solo hay más posibilidades de hacerlo, sino que también se hace con más naturalidad. Y luego, lo que sí aprecio mucho es que en 15 años el país ha cambiado mucho y ha cambiado mucho las percepciones de algunas cosas. Por ejemplo, un tema común en las dos historias, que es la corrupción. Hace 15 años la corrupción existía exactamente igual que ahora, pero no había una percepción social, no había una exigencia social, no había una conciencia social de ella. Y ahora claramente eso ha sufrido una transformación drástica. ¿Cuál ha sido el mayor reto de la novela? El reto fue un reto en positivo. El reto es lo que me gustaba de la novela, lo que me había hecho sentir como lector, poder trasladarlo a una película. Siempre creo que al final los retos no son el negativo. Puedes decir, pasar 400 páginas a una hora y media es un reto, pero eso es trabajo. Pero lo que te ofrece la novela, el misterio, la cercanía a los personajes, el poder viajar moralmente con ellos, el compartir o no compartir las decisiones que toman en la historia, la propia historia de amor que surge, de amor, de deseo, de sexo, que surge en la novela y que está... trasladar todo ese universo, toda esa amalgama de pequeñas piezas y que al final el espectador pueda un poco compartir con Andrés Coppel, en este caso conmigo como creador, lo que yo sentí leyendo la novela. Yo no sé si fue lo que sintieron ellos, a los lectores, pero sí. Y tengo que decir, también la novela me gustó mucho, me sentí muy atraído por lo que me contaba Lorenzo en ese momento y me sentí muy triste con muchas de las cosas que estaba contando y muy en shock, ¿no? Que es muy poco español decir en shock, pero bueno. Ese es el reto. O sea, poder trasladar lo que realmente te gusta de una novela a una película. Ese fue el reto de la novela. ¿Cómo fue el casting de la película? ¿Te hice elegir los actores? Vale, a ver, un casting muy rápidamente. Cuando tienes una película y empiezan a entrar socios importantes, A3 Media, Antena 3, Diaplaneta, Movistar... Empiezas a tener todos los cromos importantes para hacerse en este país. El casting se vuelve más sencillo y más exigente, ¿no? Entonces, claro, había que tener dos primeras espadas fuertes. Están en el cuarto de al lado. Kim y Verónica, que era un poco, me hicieron un casting a mí como director. Decidieron, si queremos conocer a Andrés, Andrés es su primera película, vamos a ver si este hombre está suficientemente loco como para poder hacerla. No sé lo que vieron, me dijeron que sí. Les engañé, seguramente. Y entonces, a partir de ahí, pude elegir, me dejaron, los productores fueron muy amables, me dejaron buscar a Chamorro. Y tuve el privilegio de trabajar con muchas de las actrices de la edad que tienen ahora, de los 27 a los 30 y pocos años en España. Y es espectacular. El nivel de talento que hay en esa edad es espectacular. Elegimos Aura porque es una actriz inmensa, es una persona que nos queda en España a un par de telediarios, y nos las van a llevar. Nos van a llevar a otra cinematografía con más medios, no vamos a decir más potentes, pero con más medios. Y Aura porque realmente, por la química que tiene con Verónica. En lo positivo de hoy, por esa química era muy importante. Y después con Roberto y Marian, es esto de que eres el niño haciendo la lista de los reyes, y dices, pues me encantaría que nada fuera Roberto, Roberto, y que ella fuera Marian. Y los dos dijeron que sí. Entonces fue que me tocó la lotería. Y después una parte del casting que era importante para mí, que era otro de los retos, era que el casting de Canarios, porque hay muchos actores canarios, fuese un casting de gente que encontrarlos, y se pudo hacer con el trabajo espectacular de Juana y de Diego, que fueron los directores de casting, encontrar a esos personajes. Y no era fácil, porque la panoplia de personajes era muy amplia, en todas las edades, con todo tipo, generando muchos personajes muy distintos. Y creo que uno de los... Ay, perdón, porque somos muy largos, no. Que uno de los méritos, para mí uno de los méritos de La Niebla, es el haber construido un casting canario sólido. ¿Cuál de tus novelas, aunque no lo has escrito, y te dijo, esta sería perfecta para su adaptación al cine, y no, ¿cuál de tus novelas? Bueno, ya que me dejan pedir a los reyes, llevo mucho tiempo pidiéndolo, pero realmente... A mí la novela que me gustaría ver en cine es El nombre de los nuestros. Es una novela histórica, ambientada en la guerra de Marruecos, una historia épica. Ha habido un proyecto, una historia real, además. Ha habido un proyecto para hacerla, que no salió por falta de financiación. Y me gustaría que algún día hubiera financiación para rodar una película. O sea, no un Bebida fue chamorro, sino otra. No, por traer a los reyes magos, pues lo que se ha intentado hacer y no se ha podido hacer. Yo creo que es una gran historia. Creo que es una cuenta pendiente que tiene el cine español. No habré hecho nada de la guerra de África, pero ha hecho alguna cosa, pero con poco interés. Y realmente es una historia muy, muy interesante. Te digo, es un hecho histórico, no me la he inventado yo. Pero el ángulo desde el que se cuenta es un desastre, además. Es una tragedia, es una derrota. Es la épica de la derrota. Y eso a mí me parece fastuoso. Si algún día alguien me escucha y quiere hacer una película épica con personajes españoles, pues ahí están disponibles los derechos del nombre de los nuestros.